Buenas tardes, la Comisión tiene un propósito de implementar programas e iniciativas para acercar el nivel del deporte en el continente y para mejorar el deporte en nuestros países. También para desarrollar programas para las nuevas generaciones. Para ello tenemos tres programas, un programa que son los campamentos de desarrollo, otro programa que son los campamentos de alto rendimiento, y un programa que no se ha iniciado, que ya lo anunció el Secretario General, que son los festivales. Nuestra última reunión se realizó en San José de Costa Rica, en marzo, con la presencia del equipo que está conformado por Guaita Sarpedina, Rebo Baire, Jorge Lichara, Roberto Richard, David Salir y Ángeles Matacha. Nosotros teníamos allí cinco estructuras que veíamos para desarrollar como diagnóstico. Uno tenía que ver, ubicar por niveles a nuestros países. Lo hicimos, colocamos tres niveles, ubicamos los países que estaban ubicados entre el uno y el cuatro en los resultados competitivos, entre el cinco y el ocho, y entre el nueve y el veinticuatro. Y los programas de desarrollo deportivo de campamento se tomó la decisión de hacerlo con los niveles tres de desarrollo deportivo, con los países que estaban más lejos de lo que tenía que ver con los granques. También se realizaron los resultados de los diferentes eventos del ciclo olímpico, de todos los eventos donde podíamos coordinar o participar en conjunto y también por regiones. Se determinó la prioridad de los deportes que se iban a desarrollar en los campamentos. Se priorizó el calendario competitivo y los deportes. Y además de esto, se escogieron centros de entrenamiento para desarrollar un diferente de campamento. Ahí surgieron algunas recomendaciones. Unas recomendaciones para Tokio, que fueron hacer el análisis de los deportes que se llevarán a cabo en Tokio. Otra recomendación debería ser el apoyo logístico y presupuestario para esos diferentes campamentos. Y el tercero, realizar un estudio técnico de la cantidad de atletas que aspiramos llevar a los diferentes campamentos. Creemos que debemos estar llevando por lo menos el 5% del monto total de los atletas que participen en los Juegos Olímpicos. Estaremos hablando de los entre 300 y 500 atletas. Otras acciones que surgieron fueron las de control y seguimiento. Ahí colocamos unas acciones de proyectar programas en una reunión de desarrollo deportivo conjuntamente con la que trabaja con la capacitación. No hacíamos nada con implementar programas de capacitación directa de atletas y entrenadores si esta comisión no se intergaba. Ya se están dando los primeros niveles de reunión con esa comisión de capacitación. Otra propuesta tenía que ver con elaborar la base de datos de todos los atletas que participaron en los campamentos para ver sus resultados posteriores a estos Juegos Americanos. Un grupo que además de manejar el seguimiento y el control complemente lo que tiene que ver el trabajo en cada una de las áreas. El Centro de Información de Cuba es otra de las propuestas que tenemos que determinar. Se crea un centro de información y analítica en Cuba para hacer el seguimiento y control de todos los resultados que obtengamos en los Juegos Panamericanos y el seguimiento de los diferentes campamentos. Otras acciones tenían que ver con integrar todos los eventos del ciclo competitivo, evaluar otros sistemas de entrenamiento como el que le tenía y definir las tareas específicas de cada uno de los miembros de cada uno de los miembros de la comisión. Al final tenemos tres conclusiones. La primera conclusión tiene que ver con que la fecha de los campamentos tenía que coincidir con los eventos del ciclo olímpico. Lo segundo, que los entrenadores top de cada uno de los campamentos tienen que hacer un acompañamiento a cada uno de los atletas en sus diferentes países. Y tercero, realizar la selección de atletas, deportes, que estarán presentes en Colombia. Ahí vamos a mostrar ahora algunos resultados de los campamentos. Se realizaron 15 campamentos. En la República Dominicana se hicieron 5 y 5 en México. Brasil, Puerto Rico, Ecuador, Costa Rica y Guatemala. Ahí están los deportes que se realizaron. El deporte en que mayor cantidad de atletas participaron, creo, en el tecón. Y se atendieron 571 atletas en los diferentes campamentos. Y por último, los niveles de ubicación. Ahí nosotros vemos, en ese cuadro, América. En un nivel de atletas que clasificaron del 1 al 10, tenemos, y del 11 al 30, tenemos el 65% de los países que no clasifican, sino de 1 a 30 atletas en los Juegos Olímpicos. Tenemos una tabla 3 de países que clasifican entre 31 a 91 atletas en los Juegos Olímpicos. Eso representa un 17%. Y países que clasifican entre 100 y más de 300 atletas en los Juegos Olímpicos, que representan un 16%. No, la coincidencia es tal que los países que están entre 100 y entre 100 son los primeros 8 lugares de los Juegos Panamericanos. Yo me voy a permitir, señor presidente, robarme unos dos minutos más de protocolo para agradecerle a los compañeros de los diferentes comités olímpicos que prestaron un favor a Venezuela. nos dieron la posibilidad de entrenar y prepararnos a sus países. Los comités olímpicos de Colombia, Brasil, Nicaragua, Perú, México, República Dominicana, Panamá y Chile, que permitieron que nuestros atletas se prepararan allí. Y quisiera, en nombre de los atletas venezolanos, a llamar a Luis Juan Rodríguez, nuestra banderada medallista en los Juegos de Nayib y que comportará la bandera de Lima, conjuntamente con el Comité Ejecutivo, parte del Comité Ejecutivo para entregarle un reconocimiento a usted y a su equipo por el empeño que puso para que Venezuela estuviera presente en estos Juegos Panamericanos. Yo le agradezco, en nombre de los atletas venezolanos, por favor, así es. Gracias. 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 Bueno, esto me emociona un poco, pero... Los representantes se merecen de todo nuestro apoyo y eso es lo que hicimos. Toda esta familia ayudó a que Venezuela estuviera acá. Y todo este comité ejecutivo fue quien aprobó, ayudemos a Venezuela en lo que necesite. Me alegro que está acá. Gracias. 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 Gracias.